Por no saber qué decirte Más fuerte Por no poder ser más simple Que se escuche hasta saltillo, cabrón Es que no hay una cosa Que me haga distante Es que no hay una cosa Que me haga distante La manera en que te cobran tus lentes Tus ojos lo brillosos que el sol Que no puedo ver directamente Porque delata mi atención Y yo, y yo Tímido al conocerte Y tú, y tú Con tu mirada sonriente Y voy detrás En tu perfume que me hace caer En un mundo Donde todo funciona, baby Es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es que no haya visto en ti No existen las palabras adecuadas Para describírtelo Oh, 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 oh Días podría pasar Meses y años quizá Pero quiero tenerte ya Ya, ya Podemos seguir en el instinto Sé que tienes algo distinto La forma en que me besas un beso Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo Otra podría pasar Hacerme el sueño quizá Pero no lo pude se notar No, no Y es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es que no hay una cosa Que no haya visto en ti Y es 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 que no haya visto en ti